¿Es una orientación por facultades para los alumnos que necesitan ayuda durante su etapa estudiantil? Bien, esta orientación por facultades que nosotros creemos es muy importante, no es lo mismo ciencia de la información que periodismo, que psicología, que terapia ocupacional, esta orientación nosotros estamos muy comprometidos con ofrecerla. De hecho, y lo hacemos continuamente, he estado en varias facultades, hemos estado en, durante los últimos meses, por citar algunas, en económicas, hemos estado en físicas, geografía e historia. La semana que viene en ciencias de la información, enmarcado dentro de lo que es una feria de empleo, donde ofrecemos además, en función de los alumnos, si son precisamente del periodismo, pues esa orientación más específica. Sería bueno, por supuesto, que en las propias facultades pudiera ver esa orientación, con un sitio clave, pero nosotros desde la oficina de prácticas y empleo intentamos abarcarlo. Y nosotros no estamos aquí y de aquí no nos movemos, sino que estamos yendo constantemente a cada una de las facultades donde ofrecemos esa orientación. Esa orientación en forma de formación, que luego suponga una mejora en la empleabilidad de la persona. En algunos casos sí se ha previsto la opción de que en cada facultad pudiera haber esa orientación, pero a veces no son tantas las personas que lo acuden al servicio y por lo tanto desde aquí lo que intentamos es fomentarlo, publicitarlo y acudir a las, acudir precisamente a cada una de las universidades que nos demandan y nosotros, pues de un propio también ofrecer ese servicio. ¿Y cree que el alumno conoce bien la OPEC? Por ejemplo, el funcionamiento, el que existe en general. Bueno, en general, algunos sí, muchos no. Lo bueno es que nosotros intentamos que se conozcan. Todo esto que os estoy comentando, de ir a las diferentes facultades a conocer, a conocer, pues precisamente viene derivado por el hecho de que nos conozcan y que acuden al servicio. También hay otra razón por la cual muchas veces no se conoce, y es el hecho de que los estudiantes que llegan a determinada etapa educativa ven la necesidad de intentar lograr unas prácticas, de intentar lograr una mejora de sus opciones, de sus competencias. Y es en ese momento cuando muchos de ellos sí que conocen la OPEC. Pero hasta cierto curso, realmente, digamos, no hay tanto un conocimiento del mismo. Lo que pasa es que intentamos también al principio del curso, hay unas jornadas para los nuevos estudiantes de ingreso, intentamos estar para que se nos conozcan, para que al menos ellos tengan la referencia. Que si bien no lo utilicen inmediatamente, si lo puedan utilizar, pues cuando vayan avanzando de curso y cuando las necesidades correspondan a lo que nosotros podemos ofrecerles. ¿Y cuáles son las medidas que llevas a cabo para el día de la norma? Pues sobre todo tres. Una que es fundamental, que son las prácticas. Yo creo que la persona que estudia una carrera tiene algo, es un grado y es algo muy importante, pero luego el mercado de trabajo te exige una experiencia. Una experiencia profesional que es una experiencia que la práctica se puede lograr. Y por lo tanto, nosotros hacemos de intermediarios entre empresas y estudiantes para poder ofrecer el número máximo de prácticas al número máximo de alumnos. Ofrecer esas prácticas de forma que además pueden ser prácticas que consolidan créditos, pues es una opción profundamente porque la persona termine ya con un currículum global, con esa formación académica y con esa formación en cuanto a experiencia que le permita poder competir en el mercado. Y bueno, uno de los aspectos fundamentales es, por lo tanto, la gestión de prácticas. También, claro, es la orientación y la formación. Puedes tener una muy buena formación, puedes tener un buen desarrollo de idiomas, de experiencia, pero es importante saber moverse. Hay mucha gente que es muy válida, pero luego no sabe moverse, no sabe venderse o no sabe elaborar herramientas fundamentales, como es el currículum, o como es la carta de presentación, y ocurre también con la entrevista de trabajo. Gente que es muy buena, gente que sabe hacer, gente que tiene su perfil bastante trabajado, pero luego no es capaz de establecer una buena venta personal de todo lo que tiene. Pues esto viene entroncado, por lo tanto, con lo que es el plan de UCM para el empleo, donde trabajamos todo eso y, bueno, pues el desarrollo de habilidades. Y, posteriormente, tenemos una bolsa de empleo donde los licenciados, que no hayan pasado más de cinco años de que terminaron la carrera, pues puedan realmente desarrollar una experiencia laboral. Ofrecemos esa opción. Nosotros son los tres puntos fundamentales, junto con el acudir a ferias de empleo y foros y estén presentes en las facultades. ¿Y en qué consisten las prácticas? ¿Y por qué, por ejemplo, en la UCM las prácticas no son obligatorias? Cuando hemos respetado a otras universidades, a otras facultades, o sea, otros centros universitarios, para que tú termines tu carrera y tengas tu grado, tienes que tenerle una práctica certificada, porque aquí, por ejemplo, son necesarias. Las prácticas dependen mucho de lo que son las facultades, ¿no? Como tú bien dices, hay prácticas donde realmente esas facultades y resultados son obligatorias y, por lo tanto, las tienes que hacer sí o sí. Otras en las que son, las tienes a tu disposición, pero son optativas. Y luego resulta que hay otros centros en las que no hay ese plan. Dentro del plan de estudio no existen esas prácticas, que dependen mucho del centro. Por nosotros nos gustaría que todos los centros pudieran ofrecer esas prácticas. Hoy puedo contar que lo que nosotros intentamos es cubrir esa carencia, es decir, que un estudiante de periodismo nos pueda hacer prácticas. En este caso, en el periodismo o en otras carreras donde no exista esas prácticas como curricular, ni como optativas, ni como obligatorias, de ninguna forma. Por tanto, nuestra labor no es solo la recepción de ofertas, sino intentar ver el mercado, el mercado que hay en cada una de las carreras para poder solventar esa carencia que toda la mayoría o la mayoría de las personas puedan optar a una práctica y no se encuentren tan en desigualdad con elecciones luego en el mercado. Pero es así, en la clutencia hay primer grado, obligatorias, optativas o no hay. Poder apuntarse en la OPE para poder optar a esas prácticas es una buena opción. Y nosotros luchamos todo lo posible, lo que nos llega y además lo que nosotros queremos generar. Y por último, ¿en qué consiste el plan de la Universidad Complutense de Madrid de formación para el empleo? Eso es algo que nosotros llevamos trabajando. Creemos que además es un plan muy práctico. Tenemos en cuanto a lo que es presentación, formación, una experiencia ya de más de 20 años. Y lo que queremos después de haber desarrollado esa experiencia es ver la forma más directa de poder llegar a más personas y de una forma práctica, de una forma útil. El plan de formación para el empleo consiste en dos cosas. Fundamentalmente en un plan en el cual ofrecemos una serie de claves para el empleo. Una serie de claves para el empleo son una serie de cursos muy cortitos, de una duración de tres horas aproximadamente, donde hay dos utilidades. La primera es formarse para el empleo. O desarrollar habilidades transversales, comentado antes, ¿no? Un poco trabajo en equipo, inteligencia emocional, gestión del tiempo, comunicación, hablar en público. Y bueno, pues cada una de esas claves para el empleo de tres horas. Si uno realiza además cinco claves, puedes obtener un crédito. Y luego tenemos otra parte de este plan de formación para el empleo, que son cursos más largos, ¿no? Son cursos de 24 horas, suponen el reconocimiento de un crédito y medio. Y bueno, pues en esta formación nos metemos más de lleno en el desarrollo de competencias personales. Bueno, es un curso de habilidades sociales en el que trabajamos un poco todo. La asertividad, el saber tratar, el trabajo, digamos, que hay habilidades que vienen muy bien, tanto lo que es en un aterrizar, en un trabajo cuando uno va por primera vez, como en el mantenimiento del empleo. Inteligencia emocional, en fin. Son cursos más largos que ofrecen esa posibilidad de desarrollo personal. Creemos que la forma de llegar a más gente, a más estudiantes, pero, por supuesto, luego también ofrecemos esa orientación individual, ¿no? Todo aquello que no se haya llegado a través de esa formación grupal, pues lo ofrecemos mediante tutorías individualizadas que la persona tiene la opción de trabajar muchos aspectos. Y como no todo es necesario, pues a lo mejor nos centramos en uno concreto. En función de un diagnóstico inicial y que nos permite, pues bueno, asegurarnos de que realmente estar dándole aliano, ¿no? Cada persona es diferente y, por lo tanto, no todo vale para todos. Vale, pues eso es todo. Bueno, si más no te parto de por las preguntas. Gracias. 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 Gracias.